En el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Bienvenidos a un programa más del Estudio de la Biblia en la Escuela Sabática para Universitarios. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Y Pastor, antes de continuar, le invito a que nos dirigen a oración, por favor. Claro, un privilegio. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos permite en esta hora abrir tu palabra para repasar las enseñanzas que enmarcan la lección para esta semana. Queremos que tu Santo Espíritu dirija esta conversación. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pues, bienvenidos, Miguel, Maestra, Nayeli, Pastor. Gracias por acompañarnos. Esta semana vimos y vamos a platicar acerca de un tema que nos incumbe a todos. Y es una crisis de liderazgo. Cuán importante es, ¿no? Y el texto que vamos a iniciar o el contexto empieza en Isaías, capítulo 6. Y en esta parte, Isaías tiene una visión. Y quiero pedirte, Miguel, si nos puedes ayudar a leer Isaías 6.1 para poder comenzar. Claro que sí. Y dice así es, Isaías 6.1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gracias, Miguel. Pastor, ¿quién era Usías? Bueno, dejemos que la Biblia responda a la pregunta, ¿verdad? Allí en el segundo libro de Crónicas, si vamos al capítulo 26, ahí se describe el reinado de Usías. Para empezar, Usías era un rey. Así lo describe este capítulo. Un rey que en un principio trabajó bajo las directrices divinas. Es decir, era una persona que tenía sometido su liderazgo a la voluntad de Dios. Si ustedes leen lo que dice el versículo 4, podrán encontrar allí que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es decir, el resultado de la prosperidad de este rey, radicó en la sumisión de su liderazgo al liderazgo de Dios. Pero es interesante que cuando él alcanza el éxito, pues pierde el piso, como decimos coloquialmente. Y en el versículo 16 se hace referencia justamente a esto. Dice, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ah, qué cosa tan triste, ¿no? Después de que él había probado que la prosperidad había venido como resultado de su fidelidad a Dios, ahora él pierde esa perspectiva y ahí es donde viene su declive. Ese era Eusías. Ese era Eusías. Y usted mencionó algo muy importante, Pastor. A veces cuando nosotros alcanzamos ese éxito, cuando Dios nos hace falta o cuando no tenemos el éxito, Dios está. Pero cuando alcanzamos el éxito, Dios ya no está, ¿verdad? Entonces es algo que en la vida diaria nos puede llegar a pasar. Maestra Nayeli, ¿cuál era ese contraste entre Eusías e Isaías? ¿Qué diferencias había? Muy bien, bueno, pues nosotros podemos encontrar en la vida del profeta siempre, pues, esa humildad ante el mandato de Dios, ¿verdad? Esa dependencia también ante el Señor y de igual manera, pues, esa obediencia. Isaías permaneció, fue permanente, fiel a su llamado, fiel a su propósito, ¿sí? Sabiendo cuál era el propósito al que Dios le había enviado. Entonces, Eusías, en contraste, pues, perdió de vista el propósito y perdió de vista también, pues, que todo venía de Dios. No era de él, no era por su fuerza ni por su poder, sino que todo el Señor se lo había dado, lo había prosperado. Así es, es algo muy interesante, ¿no? Mientras Eusías buscaba encontrar de una manera presuntuosa al Señor, bueno, Isaías iba humildemente delante del Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando un pueblo así, Miguel? En esta parte, lo menciono brevemente, mencionamos acerca de este contraste y lo que hacía Eusías. Es interesante ver cómo es que cuando uno piensa que llega a la cima, a su cima, entonces está solo. Pero si nos damos cuenta, una cima sin Dios no es una cima. Cuando llegamos a un lugar y sentimos que es lo máximo, si no estamos con Dios, no es la cima. Es correcto. Incluso, el verdadero éxito es mantenerse en el éxito, sí, pero para mantenerse en el éxito hay que permanecer en Dios, porque Él es el que da el éxito. Así es. Así que el éxito no es sinónimo de inteligencia o de sabiduría humana, sino que es el resultado de nuestra permanencia en Dios. Así es. Pues quiero dejarlos con una pregunta al público y mientras reflexionemos, ¿qué sucede cuando entonces un líder falta en el pueblo? Así que regresando de este pequeño corte, vamos a platicar qué es lo que sucede. Isaías utiliza la expresión hebrea Adonai, que significa Señor, dejando en claro que se refiere al gobernante soberano. Este detalle ayuda a aumentar el contraste entre el Señor y el gobernante terrenal de Judá. El Señor todavía está sentado en su trono. En otras palabras, permanece en su trono. Otros reyes han pasado y pasarán, pero el dominio del Rey del Universo, descrito en Daniel 7, 14, es dominio eterno que nunca pasará. En Isaías capítulo 6, se enfatiza que el Señor está sentado y las orlas de su manto llenaban el templo, lo que significa que la presencia del Señor satura el templo. Además, los seres celestiales adoran delante de Él. Se puede ver una imagen similar en Apocalipsis 4, 8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Adonai! Nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué sucede cuando el líder, cuando Usías, muere con el pueblo? ¿Qué le sucede al pueblo, Pastor? Bueno, en ese momento el pueblo queda céfalo, queda sin cabezas, queda sin gobernante. Nomás imagínate que en este momento muriera el presidente de México. ¿Qué caos o en qué situación tan crítica entraría al país? Bueno, eso es para que nosotros dimensionemos lo que estaba pasando en ese momento cuando murió el Rey. El profeta se desespera, dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y el Señor le dice, tranquilo, yo estoy al control, yo tengo todo en mis manos. Y le da la certeza de que el futuro no es incierto, porque Dios va al frente. Así es. Y Isaías está en crisis, como usted menciona, está en un momento de ansiedad, yo me lo imagino, ¿no? Pues ahora tú eres el que tienes un poquito más de visión. ¿Pero qué? Isaías 6 nos habla acerca de que la visión de Isaías, ¿en dónde fue, Miguel? Bueno, como decías, leímos hace ratito, en el versículo 1 dice, la parte B del sermón dice, sentado sobre un trono alto y su lema y sus faldas llenaban el templo. Entonces podemos ver qué contexto está sobre el templo. Sobre el templo. Pastor, ¿por qué en el templo le habla el Señor y no en cualquier otro lugar? Bueno, el templo era sinónimo de la presencia de Dios, ¿no? Así de que lo que le quería dar a entender a Isaías es, tranquilo, mira, yo estoy aquí, ustedes no están solos. Porque Isaías se sentía desprovisto, se sentía al margen de la presencia de Dios, ¿no? Y por eso lo hace así, ¿no? Lo otro es que también entra en un contraste, ¿no? Porque al manifestarse en el templo, Isaías ve la grandeza, la majestuosidad, la santidad de Dios en contraste con la vida de pecado del pueblo, ¿no? Y eso también lo lleva a él a una reflexión. Pero también lo conduce a ver que la manera como podría resolverse el problema del pecado del pueblo era a través de la intervención de Dios, a través de un llamado, de una exhortación, de una amonestación para con el pueblo. Es cierto. Y dentro de lo largo de la historia hemos visto que algunos personajes de la Biblia se han sentido abrumados, ¿verdad? ¿Tú tienes algunos ejemplos, Miguel, de que ha sido algo similar como le pasó a Isaías? Sí, no exacto, pero sí similar. Por ejemplo, está Ezequiel, Daniel, Juan. Lo que les pasó a estos personajes es que tanto Ezequiel como Daniel, en el momento que recibieron visión, estaban en cautiverio. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de algún otro imperio, Isaías, Babilonia o algún otro. Y cuando entramos con Juan, Juan estaba en exilio. Y entonces lo que se sentía en estos momentos era un sentimiento de abandono. Y como estamos viendo lo que está sucediendo, lo que Isaías ahorita siente es un sentimiento de abandono. De que se siente, necesita la presencia de Dios con él en este momento más que nunca, porque se siente solo. Y es cuando recibe esta visión y se da cuenta de, como menciona el pastor, Dios está al control de toda la situación. Perdón, de paso, es que cuando estamos en crisis es cuando la soledad pega más. Sí. Sí, es cuando uno siente que, ah, caray, ahora. Pero también es bueno entender que las grandes crisis del ser humano son las grandes oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Y el momento de crisis por el cual estaba atravesando Isaías era un momento propicio para que el poder de Dios se manifestara en su favor. Y que hubiera una trascendencia en su vida que yo creo que a menos que pasemos por la crisis y experimentemos esa sensación, nos hace como que tener un punto de partida entre lo que fui y lo que puedo llegar a hacer, pues, con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Maestra, ¿cómo es que Dios también se preocupa de esta parte de Isaías, de su parte emocional, de su parte espiritual? ¿Cómo lo podemos ver manifestado? Bueno, en psicología hay una definición que se llama apego seguro, ¿sí? Y que tiene que ver que todos necesitamos vincularnos, en este caso, con los progenitores, con nuestros padres. Y de esa manera va a ser nuestras relaciones interpersonales. Y aquí Dios, a lo largo de la Biblia, nos señala que Él es un padre. Y se compara también como esa gallina que junta sus polluelos, ¿verdad? También como una madre, por así decirlo. Entonces, el Señor quiere que nosotros, independientemente de las cosas que pasen, de las circunstancias que vivamos o por las que estemos atravesando, seamos capaces de creer que Él cuida de nosotros. Y que desarrollemos ese apego seguro, esa confianza total, que era lo que Él le quería manifestar, en este caso, a Isaías. Sí, y algo muy importante que creo que cabe resaltar, es que nosotros podemos ahora comprender que cuando pasamos por crisis, y yo creo que en estos tiempos, ¿no? Es muy común ver personas que se sienten ansiosas, con estrés, depresión. Bueno, que podemos, igual que Isaías, con esa confianza, acercarnos a Dios. Sí, de paso, perdón la interrupción. En 1 Pedro 5.7 hay un mensaje muy esperanzador, tomando en cuenta lo que la maestra dice. Ahí se hace referencia de que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Es decir, en los momentos de estrés, de crisis, pues se manifiesta la ansiedad y todo esto, pero no estamos solos. Y Él nos invita a que vayamos a Él, que echemos todas esas cargas, porque Él cuida de nosotros. Y de hecho, Mateo 11.28 también se conecta cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es nuestro refugio. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23.4, no temeremos porque no estamos solos. Él está con nosotros. Amén, sin duda alguna. Mientras tanto, podemos sentir ese abrazo que nos protege y está con nosotros. Quiero invitarlos que juntos podamos reflexionar una pregunta para el experto. ¿Por qué es que en Isaías 6 hay tantas conexiones con el día de la expiación? Vamos a escuchar y aprender. El significado del día de expiación es muy amplio y profundo, como sabemos. Era día de salvación y de juicio. En Isaías capítulo 6 hay conexiones o más bien ecos de la día de expiación. El sumo sacerdote oficiaba con temor y temblor delante del Dios Altísimo en el templo. Y aquí el profeta Isaías dice que vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, lleno de gloria y majestad, adorado por todos. El día de la expiación, Nadab y Abiú murieron porque entre todas sus faltas tenían labios inmundos, como dice la Biblia. En Isaías capítulo 6, el profeta teme morir porque dice, ¡Ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Así como el día de la expiación se purificaba a los que habían confesado sus pecados, en Isaías 6, el profeta es purificado con un carbón encendido del altar. Como dice en Isaías 6, 6 y 7, Voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ecos del día de la expiación en Isaías capítulo 6, porque Dios está presente con toda su gloria y el pecador no puede estar delante de él si no ha sido expiado y purificado. Ese es el mensaje y el significado de los ecos. Bueno, durante la visión de Isaías en el capítulo 6 hemos visto que hay ciertas cosas que pasan interesantes y menciona en el capítulo, en el versículo, perdón, 6 y 7 acerca de un serafín. Miguel, ¿nos puedes dar lectura para ver qué pasó con esos serafines? Claro que sí, dice, Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pastor, ¿por qué menciona, gracias Miguel, ¿por qué menciona que el serafín usó carbón encendido en los labios de Isaías? Bueno, vamos a ver algo que el autor menciona en la lección y que creo que es importante que nosotros lo destaquemos. En primer lugar, hay que recordar que el fuego es un agente de purificación. Ahora, la razón por la cual es un agente de purificación es porque quema la impureza, eso lo sabemos. Incluso lo podemos corroborar allí en números 3193 si queremos ampliar un poquito el asunto. Pero el serafín usó un carbón de fuego especial y sagrado. No fue cualquier fuego, no fue cualquier fuego. Y vamos a ver cuál es el fuego que utiliza. Fíjense, el fuego que él utiliza es un fuego que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí. Y por lo tanto, es importante que entonces nosotros destaquemos que el serafín lo que hizo fue que santificó y purificó a Isaías. Esa es la respuesta. Gracias, pastor. Y sin duda alguna vemos que de una forma tan abrumada en cómo se encontraba Isaías, ahora viene a ser una purificación. ¿Cómo es que entonces el limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra alma, quitar los pecados, maestra, puede ayudarnos a cambiar ciertos comportamientos en nuestra vida? Bueno, cuando nosotros experimentamos el perdón, también mostramos disposición. Por ejemplo, esto me hace recordar a María Magdalena. Cuando Cristo la perdona, nace en ella esta disposición de llenar sus pies con este perfume tan costoso. O sea, de allí surge esta disposición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a quien más se le ha perdonado su pecado, más ama. Entonces, esto está relacionado también el perdón con el amor. Claro, y creo que desde cierto punto nos genera como que esa libertad de ir ante Dios de una forma más clara, ¿verdad? Y esto es sumamente importante, pero a pesar de que a veces nos sintamos como que con esa energía, con esas ganas de hacer las cosas, Dios nos sigue animando. Y hemos visto que a Isaías lo anima en el templo. ¿Hay alguna otra evidencia de que nos hable de que Dios utiliza el templo como un lugar para darnos ánimo, Miguel? Claro, mira, estoy aquí viendo en Salmos 73, versículo 17. Y voy a leer más este versículo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No fue hasta que entró al santuario que tuvo paz y comprendió lo que el Señor quería decirle. O sea, hasta que entró al templo del Señor. Excelente, gracias. Maestra Nayeli, usted tiene otro por ahí, ¿verdad? Claro que sí, Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Creo que no ir a la iglesia no se ha hecho falta, ¿verdad, Pastor? ¿O qué considera usted? Bueno, de paso, algunos hermanos, algunos miembros de iglesia, hoy por hoy, debido a las circunstancias, ¿no?, de que no hemos podido tener esa oportunidad de reunirnos en el templo, como lo hacíamos antes de la pandemia, algunos se han desanimado. Incluso están soñando con ese día cuando se vuelvan a abrir los templos. Y me preguntan, ¿cuándo se va a abrir otra vez el templo? Bueno, esto tiene que ver porque cuando vamos a la casa de Dios, sentimos de manera especial su presencia, aunque Dios es omnipresente y está en todas partes, Él tiene un día especial y tiene un lugar especial en donde entramos en una comunión especial con Él. Y es allí, ¿no?, el día sábado, en el templo. Yo creo que esto debería llevarnos a una reflexión. Sí. Quizás el Señor ha permitido todo esto, ¿no?, para que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida, podamos entrar en una confrontación, y entonces descubramos qué cosas tenemos que cambiar. De tal manera que el día que se vuelvan a abrir los templos, seamos unas personas muy distintas a las que éramos cuando se cerraron los templos. Que todo esto nos ayude en nuestro perfeccionamiento del carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Muchas gracias, Pastor. Y sin duda alguna, el templo lo hemos visto a lo largo de la historia, lo seguimos viendo y al extrañarlo, que es un lugar como un refugio. Es la píldora que nos da ánimo, que nos da energía, pero bueno, mientras eso sucede, pues sigamos con esa unidad a través de los medios que se nos permiten, ¿verdad? Así que vamos a ir a un pequeño corte y continuamos para terminar con esta última sección. La palabra hebrea kadosh, que significa santo, en el idioma akadio es kadashu, que significa ser puro o brillar. La expresión hebrea kadosh puede referirse a la pureza, la perfección y la gloria oculta de Jehová. En otras palabras, la santidad es la esencia del ser de Dios. Pero esa esencia no está completamente oculta, porque se revela en parte en su gloria, que llena toda la tierra. Kadosh es paralela a kabot, que significa manifestación de él. Del mismo modo, podemos inferir que a medida que la presencia de Dios llena el templo, es su gloria la que llena la tierra. El impacto de la santidad del Señor es tal que Isaías se considera inmundo. Reconociendo en Isaías capítulo 6, versículo 3, el contraste entre él representando la inmundicia y el Dios limpio, puro y santo. Hay una verdad bastante interesante y es que el propósito de Dios para la humanidad es que nadie se pierda. Miguel, hay un versículo que nos habla acerca de esto, ¿verdad? Claro, de hecho se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9, que dice así, déjenme la lectura, dice. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Miguel. Sin duda alguna, el deseo de Dios es que ninguno se pierda y es que todos tengan esa salvación, ¿verdad? Y en el capítulo 6, del verso 9 en adelante, podemos ver que el Señor manda a Isaías a dar un mensaje especial, pastor. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, es un mensaje de amonestación, donde implícitamente hay un llamado también, ¿no?, al arrepentimiento. De hecho, acaba de destacar que el hilo conductor de la Sagrada Escritura tiene que ver con llamados de Dios a su pueblo en momentos específicos y a través de personajes específicos, como es el caso de Isaías, ¿no? Recuerdo en este momento, por ejemplo, en Génesis 1, cuando Dios hace el primer llamado a la humanidad. Una vez que entra el pecado, Adán y Eva, acusados por el sentimiento de culpa, salen huyendo a esconderse de la presencia de Dios. Y el Señor pregunta, ¿dónde están? Vénganse porque hay algo que tengo que decirles, ¿no? Y en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el llamado de Dios hacia su pueblo en momentos específicos tiene que ver con ese amor que lo motiva. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nadie perezca, que nadie se pierda. El amor de Dios es inmutable. Lo que es variable es la respuesta del ser humano. Porque Dios no nos obliga. No somos un software, no somos una máquina, no somos un computador. Dios no nos programó para obedecer. Dios nos creó libres, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la esencia de su carácter, que es el amor, ¿no? El amor es libertad. Así que aquí Dios hace un llamado al pueblo, pero la consecuencia dependerá de la respuesta que el pueblo manifiesta. Y algo muy interesante es que, o sea, al final del día el Señor nos permite esa elección, ¿no? Y algo que usted mencionaba, no hay creo que mayor manifestación de amor de parte de Dios hacia la humanidad que fue darnos esa libre elección. Maestra Nayeli, usted tiene una cita por ahí que complementa lo que es esta amonestación que Isaías le da al pueblo de parte de Dios. Ok, dice, frente a tales condiciones no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar. Su tarea le parecía desesperada, ¿debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los Cielos? Bueno, nosotros aquí podemos encontrar, ¿verdad?, el gran reto al que el profeta se enfrentó. Sin embargo, bueno, él manifestó esta fidelidad para hacer esta amonestación al pueblo, este llamado de regresar a Dios. Así es, muchas gracias, maestra. Y brevemente quiero que cada uno pueda compartirnos, ¿cómo podemos hacerle frente a este llamado? ¿Cómo podemos hacer para que no hagamos caso omiso o ignoremos el llamado de Dios en nuestra vida en este tiempo? Yo siento que la respuesta ya está dentro de este mismo capítulo. Me gustaría leer lo que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, eme aquí, envíame a mí. Y esto es uno de mis principios favoritos. Cuando el Señor llama, uno no tiene más que decir que aquí estoy, Señor. Déjame ir, ayúdame a hacerlo y que pon las palabras en mi boca, ayúdame, pon el deseo en mi corazón para poder servirte de la mejor manera posible. Y para mí eso es. Amén. Gracias. Bueno, el apóstol Pablo cuando habla a los hebreos dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los llamados de Dios siempre están en tiempo presente. Así es. Por lo tanto, la respuesta que debemos dar, no debemos diferirla para el futuro. Es hoy. Es hoy. Porque hoy es la oportunidad. Hoy es cuando contamos con vida. Hoy estamos aquí. Mañana, el mañana es del Señor. Así que si hoy el Señor llama a nuestro corazón, no endurezcamos nuestros corazones y respondamos afirmativamente a su invitación. Amén. Amén. Yo creo que es preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de nosotros, qué quiere que nosotros hagamos en este caso, ¿verdad? Respondiendo a ese llamado y a ese amor y sobre todo la esencia de todo, pues es el amor, el seguirle por amor. Amén. Sin duda alguna, aún en el tiempo de crisis y de inseguridad y con falta de muchas cosas en el mundo, hoy estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y poder responder como Isaías, eme aquí, envíame a mí. Y que juntos podamos seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!